...de reclamos que han recibido durante los últimos tiempos, que han sido atendidos y en muchos casos también llegados a una solución. Fue un mes movido a abril, muchos reclamos, cerca de 300 reclamos. Bueno, todos los meses por suerte recibo mucha gente acá en la Defensoría, se acercan mucho los vecinos, creo que tiene que ver con la gestión que se está haciendo, la buena gestión que se está haciendo, bueno, y el trabajo de comunicación también que se hace. Bueno, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes? ¿Cuáles eran las inquietudes más frecuentes? Bueno, lamentablemente en la Defensoría sigue siendo el principal reclamo el tema de la cooperativa. Bueno, como ya todos saben, nosotros tenemos una acción colectiva iniciada en contra de la cooperativa. Más allá de eso, sigue habiendo reclamo en contra de ellos. Y dentro del área de defensa del consumidor, la mayor cantidad de reclamos tiene que ver con la entidad bancaria y la tarjeta de crédito, como también lo viene siendo desde hace varios meses. ¿Hubo alguna respuesta por la cooperativa desde que se comenzó? Desde que se comenzó la acción judicial, sí, nosotros ya hemos presentado, hemos hecho varias presentaciones, ahora bueno, ha habido una apelación por parte de la cooperativa, se ha salido la medida cautelar que nosotros hemos solicitado para que no se hagan cobros indebidos, y bueno, todavía está en trámite ese juicio. ¿Manifiesta la gente que siguen recibiendo las demandas? ¿Usted refería al reclamo de deuda? Sí, mucha gente, lamentablemente, a pesar de que la medida cautelar indica que no lo debe hacer la cooperativa, siguen recibiendo estas solicitudes de cobro por parte de estudios jurídicos. Que vale aclarar que la cooperativa no debería hacerlo en base a lo ya resuelto por la justicia. Bien, ¿cuál es la recomendación en este sentido de la gente? La recomendación que es la cooperativa, en realidad está haciendo caso omiso a una medida cautelar, está decidida por la justicia, no hay mucha justificación que pueda exponer la cooperativa. ¿Qué debe hacer el usuario? Acercarse acá a la defensoría, hacer la denuncia nuevamente, para que nosotros tengamos toda esa información y podamos posteriormente hacer las presentaciones correspondientes. ¿Días y horarios que tienen abierto aquí? Y acá estamos de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, en San Martín 555. Respecto a los otros reclamos, bueno, ¿han prosperado en soluciones y demás? ¿Lo han tenido respecto a través de la financiera o tarjeta de crédito? Sí, la mayoría de las respuestas por ahí que nosotros tenemos con respecto a los bancos, financieras, tarjetas de crédito son positivas. Ha habido una modificación en esa respuesta con posterioridad a todo este simbronazo económico que hemos sufrido en nuestro país. Se ha notado una merma por ahí en las respuestas favorables, pero bueno, seguimos trabajando y por suerte tenemos la posibilidad de resolver muchos reclamos. En este marco, digo, ¿cuál es el reclamo más frecuente? ¿Cuál es la inquietud común, más allá de hacia las entidades bancarias? Bueno, últimamente se ha acercado mucha gente con respecto al aumento del tema prepagas. Además, lamentablemente por ahí no hay mucho, bueno, teniendo en cuenta las últimas normativas que buscan regularizar esta situación, eso sí se vio normalizado, pero previo a esa situación no teníamos muchas herramientas tampoco como para afrontar, aunque la mayoría de estas prepagas, después de nuestro reclamo, tienen alguna consideración con los clientes, por así decirlo. Bueno, vamos a ir buscando nuestra segunda y última pausa de este mediodía, en una jornada realmente muy agradable que tenemos en la ciudad de Carlos Paz. Como siempre, antes de irnos, vamos a repasar...